Acaba, se agotan y se perdió, y a la instropina, a la instropina. Bueno, no puedo irme allá de aquí, y bueno, este saldito, y bueno, este saldito, todo el mundo está agarrado, con un minuto, y acaba, se agotan y se perdió, y bueno, no puedo irme allá de aquí, y bueno, este saldito, y bueno, este saldito, y bueno, este saldito, y bueno, este saldito,